Es perduta y la tira para Fabiani que no va a llegar, primero Núñez me parece, va No, trabó Fabiani, se la lleva, tatan, 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 tatan Fabiani, tatan, tatan, qué golazo, no, no Fabiani Es el gol de la fecha, Gamboa No se puede creer Me quisiera matar No se puede creer, hizo una jugada descomunal Fabiani Y lo más fácil, lo falló Aquí arranca, el pelotazo parece controlada, la situación por Núñez, vivo Fabiani Va al piso y gana De largo el arquero con una pisada, de largo Danelón con otro amague Y después con el arco desguarrecido, libre No puede acertarle el arco, no puede acertarle la definición No puede acertarle la definición No puede acertarle la definición